¡Y un, dos, tres, va! ¡Arriba! ¡Y como no pasa Santa Cruz! ¡Arriba! Oye mujer, lo que han provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¡Oye mujer! ¡Has conquistado y yo! Ni como decir, lo que llore por ti ¡Yo te amo! Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Haciendo lo que siento Como mi calde en mi brazo sea Nomás ¡Y el pasito! ¡Ese pasito y el pasito! ¡Hey! 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 ¿Y dónde está? ¡Y cómo lo baila Dino? ¡Arriba! ¡Y con las palitas de arriba! ¡Hey! 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 Y ahora más lentito Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Eso! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Qué bonito! ¡Santa Cruz! ¡Eso! ¡Abró! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Queremos que bailen aquí, por favor! ¡Queremos que bailen!